Gracias, más atrás. Bellas cachiporristas con este traje color sandía y blanco del centro escolar Catarino de Jesús Ortiz. Se han preparado mucho nuestras niñas para demostrar esas habilidades, destrezas y ese amor a la patria. Fuertes los aplausos para el centro escolar Catarino de Jesús Ortiz. Baja atrás. Baja atrás. Baja atrás. Baja atrás. aquí ven entreo ay que lindo mirame a mi entreo quiero probar el capitano ver ven aquí sé lluvia 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 ¡Gracias!